Cada día queda demostrado que las mujeres pueden realizar cualquier hazaña. Laura Melisa, la atleta tulueña que no ganó en Buenaventura, ahora representará al Valle a nivel nacional. Con los resultados inesperados pero con la frente en alto, regresó la deportista Laura Melisa en Estroza Cabezas, después de competir en la disciplina de atletismo en las justas departamentales 2019. Es la verdad muy bien, gracias a Dios. Hablando sinceramente, teníamos otras expectativas. Yo era medalla de oro, pero por cuestiones de dificultades en los entrenos, se pudo lograr el resultado de bronce. Mejoré mi marca personal, pero considero que en sí me fue muy bien, gracias a Dios. Lo más importante de estos juegos es la autosuperación. La joven atleta que se colgó la presia de bronce en Buenaventura, ahora tiene la oportunidad de asistir a una competencia nacional. Lo mejor de todo fue que pude mejorar la marca, la verdad lo necesitaba. De hecho, me ayudó mucho porque gracias a esa marca me van a llevar al campeonato sub-18 nacional que es en Santa Fe de Bogotá. Ayer recibimos la noticia, mi entrenador y yo estamos muy contentos porque él sabe todos los esfuerzos que hemos hecho y ese es el fruto de los resultados. La expectativa ahora es, con la ayuda de Dios, ser la primera, mejorar la marca y ojalá que la marca sirva para los campeonatos nacionales e internacionales. Laura Melisa se prepara para la competencia de su vida, donde deberá demostrar que tiene toda la actitud y la aptitud en la pista.